Hola que tal todos, sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor youtube en esta ocasión vamos a aprender a como como hacer un corte de audio o cortar una parte de audio esto también incluyo para una imagen o un video, no importa lo vamos a aplicar en el efecto a ambos bien, vamos a probar con un audio, voy a tomar un audio de aquí el audio que sea, bien, si son audios grandes por ejemplo este es un audio cortito, vamos a reproducirlo vale, bueno, si son audios largos, por ejemplo que quieren cortar una cierta parte por ejemplo, para esto vamos a estar utilizando la aguja de tiempo que es esta de aquí y tenemos estas dos extremidades para hacer la separación entonces vamos a tomar, por ejemplo yo quiero separar, no se, de aquí vamos a poner que yo quiero separar desde esta línea a esta línea entonces voy a tomar este extremo y lo voy a colocar que les parece aquí bien para cortar esta parte voy a presionar la tecla borrar de mi teclado y ahí, no se si notan que se ha borrado esa parte damos clic derecho y le damos en deselect o deseleccionar y se ha cortado ven podemos unirlo y quedaría, bueno obviamente aquí yo lo estoy haciendo completamente rápido lo estoy haciendo completamente rápido pero ustedes obviamente se tienen que fijar en que parte van a cortar su audio no, obviamente yo lo estoy haciendo así sin reproducirlo porque lo estoy haciendo completamente rápido vale, entonces vamos a ver y ven que ahí saltó o sea, saltó esa parte que se cortó saltó esa parte del audio ven bueno vamos a aplicar ahora un efecto que les parece a un video ¿no? vamos a seleccionar un video de acá vamos a ver si tengo un video aquí sí, sí tengo aquí uno voy a poner este ¿no? bueno este es un video de un tutorial vale voy a ponerlo ahí este es un tutorial entonces vamos a tomarlo de referencia así bueno pues bienvenidos a un video más y como ya vieron ya están disponibles los videos ok, bueno es un tutorial que yo hice vamos a cortar de aquí vamos por ejemplo a cortar este pedacito le vamos a dar en borrar se corta damos clic derecho y de seleccionar ahora lo ponemos acá así y bueno pues haría un cambio de la parte 5 6 y 7 pues aquí lo veremos bien vamos y ahí salta o sea salta salta pues a esa a esa parte ¿no? así que bueno esto lo pueden aplicar también tanto en imágenes como no sé como como otras cosas así que nada era un video pues pequeñito nada más para que lo vieran así que esto es todo por el día de hoy no olviden suscribirse al canal darle like y activar las notificaciones de la campanita para cuando quieran ver más de mis videos yo soy el señor youtube nos vemos adiós y